En 2020, el mundo se detuvo, no así la defensa de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se mantuvo a la vanguardia, promoviendo el humanismo y la solidaridad. En un año inédito, crucial para la humanidad, la Comisión se mantuvo fuerte y sólida con las puertas más abiertas que nunca. En 2020, ampliamos y consolidamos nuestras vías de contacto con la población. Esto permitió la recepción de quejas de forma presencial, por teléfono, por videollamada, en nuestro portal electrónico y en la app Codem. Así, radicamos un promedio mensual de 710 expedientes de queja y un total anual de 8,518. De ellos, 7,827 fueron concluidos. En este contacto directo con la población, otorgamos 11,505 asesorías jurídicas. La visitaduría itinerante otorgó orientación a la población de 17 localidades alejadas de los centros urbanos. Fortalecimos la atención a grupos vulnerables con la creación de la Visitaduría General de Atención Especializada, que agrupa 10 visitadurías adjuntas. Derivado de esta labor, en 2020 generamos 1,435 solicitudes de medidas precautorias y seis recomendaciones específicas en temas de seguridad, control penitenciario, prevención y reinserción social, procuración de justicia, protección de la salud y acceso a servicios médicos de calidad. Emitimos tres recomendaciones generales, llamando a la acción con perspectiva de derechos humanos para proteger las libertades y la dignidad de las y los mexiquenses ante el embate de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, abrimos un micrositio especializado garantizando el acceso a información relacionada con la emergencia sanitaria. Con el mismo espíritu de colaboración, promovimos 23 acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, en contra de diversas disposiciones incluidas en los bandos municipales. Ante la violencia que cada día se comete en contra de las niñas y las mujeres, instauramos el programa de acceso a la justicia en caso de violencia digital de género y seguimos impulsando la Recomendación General 1-2018 sobre la situación de la violencia de género y la violencia feminicida. A través de nuestros programas especiales, atendimos a personas migrantes en 121 recorridos realizados en puntos estratégicos del territorio estatal. Para la estancia digna, protegida y segura de las personas privadas de la libertad, realizamos 265 visitas de supervisión en los espacios estatales y municipales de reclusión. También elaboramos el Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México. En el rubro de Atención a Víctimas, realizamos 40 visitas a Centros de Justicia para la Mujer y agencias del Ministerio Público especializadas en violencia de género y promovimos 100 acciones urgentes de atención psicológica. En el marco de la Recomendación General 1-2019 sobre la situación de las personas que ejercen el periodismo y la comunicación, en 2020 se brindó asesoría y acompañamiento a 398 periodistas. Para la protección de las prerrogativas fundamentales de los pueblos originarios, se efectuaron 67 visitas en instituciones públicas estatales y municipales. Y en vinculación con las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, llevamos a cabo 35 sesiones en las que se coordinó la homologación de prácticas y servicios. Impulsando la formación de profesionales en esta materia, en 2020 egresó la cuarta generación de la especialidad en Derechos Humanos y pusimos en marcha la maestría en Derechos Humanos y Emergentes, única en su tipo en el país. Se realizaron tres investigaciones sobre la participación ciudadana, el derecho a la alimentación y la libre determinación de la personalidad. Asimismo, editamos 53 números de nuestras publicaciones periódicas y tres libros que ahondan en el conocimiento de la situación de la mujer indígena mexiquense, de la relación entre derechos humanos, Estado Constitucional y democracia y acerca del Estado Constitucional y la emergencia sanitaria. Por primera vez en la historia de la entidad, se llevó a cabo la capacitación y certificación de quienes dirigen las Defensorías Municipales de Derechos Humanos, el primer frente de respuesta a la denuncia ciudadana. Igualmente, en este año, capacitamos a 129.730 personas servidoras públicas y del sector social, en un total de 1.930 actividades de sensibilización, concientización y capacitación. También promovimos los derechos humanos en módulos de información, jornadas, círculos y pláticas impartidas de forma presencial y en línea. Además, firmamos 21 convenios de colaboración con instituciones y dependencias del sector público y organizaciones no gubernamentales. Cumplimos las metas y programas de trabajo y mediante 97 acciones del órgano interno de control, se verificó la legalidad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados. Obtuvimos 100% de cumplimiento en la verificación realizada por el Infoen en cuanto a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Para mejorar sustancialmente nuestros servicios, implantamos el Sistema de Gestión de la Calidad con base en la norma internacional ISO 9001.2015, que avala 30 procesos. Congruentes con las políticas de igualdad de género, la CODEM cumple con la paridad al integrar su equipo de trabajo de forma equitativa, vigilando un entorno de respeto y libre de violencia. La jornada de cada día ha sido fuerte, apasionante y con buenos resultados, pero no habría sido posible sin el apoyo y la labor de los integrantes de nuestro Consejo Consultivo, gracias a todo el equipo de trabajo por su incansable labor. Hagamos frente común y pongamos la mirada en el ser humano y su derecho a vivir en paz. Échanos la paloma. La CODEM, late por ti.